Hola y bienvenidos una vez más a nuestra serie de Let's Play Heroes of the Storm con Sabusa. El día de hoy vamos a jugar uno de los héroes más baneados, principalmente siempre que lo escogen siempre que pasa algo, el primer ban es Ragnaros. ¿Por qué? Porque es que es demasiado versátil, tiene supervivencia, tiene de todo un poco, tiene push, tiene daño, tiene... entonces es un pick demasiado... puede asegurar la victoria en un equipo, en especial en Ranked, donde pues esto... bueno, estoy hablando de los bans, los bans son en Ranked, así que tengan eso presente. Así que si su equipo no banea a Ragnaros, tenganlo por seguro que el equipo contrario va a ser, y si no lo hacen, por favor escójanlo, porque es demasiado bueno. Entonces vamos a enfocarnos en su Q, vamos a ver cómo nos va, y sin más preámbulos, vemos este juego una vez más, Let's Level Up. Ok, nos encontramos en... Oh, Cruz Hollow Man, el Friendly Team. Tenemos a... Tenemos a Ragnaros Varian, Lucio, Jaina y... Abathur. Dos Abathurs. Dos Lucios. Dos Jainas. Ah... Ok, supongo. Ah, pero esa quinta huella se cambió a Abathur. Tuvimos una partida... Cuando digo que fue mala, no fue mala, fue triste. Así que créanme, fue una frustración. Teníamos dos supports, un Lucio y un... ¿Quién era el otro? Karasim, pero eran bastante, bastante malos. Y Nova era la única assassin en nuestro equipo aparte de Ragnaros, y hizo... Yo hice el doble de daño, así que... Eso fue el resumen de todo lo que sucedió. Muy bien. Ok, quiero pelear. Adiós, Lucio. First Blood. Muy bien. Nuestro primer talento es... Su Furas... Smash? Hungers? Su Furas Hungers. ¿Qué necesitamos para ese talento? Necesitamos eliminar minions, pero más que eliminarlos es tener el Killing Blow con nuestra habilidad. De lo contrario, no vamos a hacer nada. ¿Y para qué hacemos esto? Cuando completemos nuestro quest y eliminemos 30 minions, vamos a incrementar el daño de nuestra Q. Será mucho más fuerte. Y esto se va a ver presente más adelante en el juego. Otra cosa que debemos saber, muchachos, es que Q, además de causar daño, nos permite curarnos. Entre más targets se vean afectados por su ola de daño, más va a ser la cantidad de healing. Pelear contra Jimmy va a ser complicado. Ambos tenemos a Abathur, pero es un suicidio. Desearía que alguien Ranget estuviera acá del botón y Jimmy tiene la ventaja. Va a ser más complicado de lo que espero. Muy bien. Muy bien, hagámoslo retroceder al menos. Abathur está acá de regreso. Seguimos con vida. Afortunadamente, ese Jimmy no está cumpliendo mucho en su Abathur. Dejamos a tu mucho. Dejamos a tu la puerta y a tu la puerta. Llego, la cuenta de reggio. Rear con la gente al principio. No, no, no... No, no, no. Existencia a tu mano y a tu propia red para acoger las áreas de la arena. Llegamos, llega, llega, llega. No, no, llegan. Muy bien. Vamos a volver Oh, Dios, minas Genial Más minas Hey, estamos limpiando el mapa ¿En serio? Ya, déjame en paz ¿Puede que Gaslu haya controlado el punto? Wow Ok, ok, ok Parece que Jimmy optó por quedarse arriba Oh, Jaina Ok Pensé que no iban a necesitarme Pero creo que sí lo hacen Ok Ok, esto es malo Ok, gracias Gaslu Proto con Abby Tengamos un... No, 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 no Soy muy débil Genial No sé si Gaslu pueda defender este punto Al menos momentáneamente Ya vuelvo Vamos Gaslu Eso Muy bien Oh, ok Oh, fuck Llegó Jimmy Me tomó por sorpresa Lucio Deben enfocarse en Varian Está muy débil Pero también es complicado Parece que va a ser un Varian tanque Ok Gaslu necesita más de una nada No, no, Lucio No, Lucio Jaina No, Jaina falló Ok, no creo que podamos usar nada Creo que ya deberíamos dejar de pelear esto Voy a seguir haciendo push Ok, Hand of Ragnaros Vamos a reducir el cooldown de nuestra habilidad Siempre y cuando Golpeemos a dos o más objetivos Dos héroes enemigos Cuando hacemos esto El cooldown se va a reducir Y el cooldown de esta habilidad ya es corto Así que créanme Ayuda mucho Abatur acaba de eliminar a Abatur No sé cómo Interesante Vamos a seguir limpiando minions Creo que no hablé del segundo talento que escogí Se llama Catching Fire Que hace esta habilidad Nos permite recortar Regen Globes Aumentar nuestra supervivencia Pero aparte de eso Cuando completamos el quest Vamos a darnos beneficiados por un pequeño escudo extra Que va a aumentar Qué tanto podemos sobrevivir en Un 25% Así que es un muy buen talento Nos da regeneración Incrementa nuestra supervivencia Etc Necesito una línea donde puedas eliminar minions Así que vamos a ir a la parte inferior No, estoy muerto Ok, no Aparentemente no estoy muerto No me quejo Solo se me hace muy extraño Muy bien Ok Seguimos con los minions Tenemos el tributo acá Y listo Tenemos en 21 stacks Gastel tiene control de la zona Ok, llegó Arian Oh crap No sacamos a arian de la ecuación Dios Esa es la mano de Nopax Dios Mueve Gracias Gracias Aby Creo que eso debería ser suficiente Sí Sí Muy bien Muchachos Esto estuvo mejor Que el intento anterior Y regeneremos Y completamos la cuesta Muy bien Surfuras smash Lava wave es excelente en este mapa Pero van a haber muchas peleas de grupo Y si tenemos presente que el cooldown ahora de surfuras smash es bastante corto comparado con el de lava wave que tiene 75 y lava wave tiene 120 segundos Es Peleas de grupo es excelente Prácticamente va a estar activado en cada pelea Lo cual ya es bastante bueno Siento Uh Casi atrapó a Jaina también Nah No voy a poder limpiarlos Ok Tengan cuidado muchachos Pensé que Jaina los iba a atrapar Ah Ok, 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 ok Que Arian es Ok, salte eso Tenemos un tributo En la parte superior A Bator está Otro está en la línea Ok Vamos a hacer esto Tengo 20 segundos de cooldown aún Eh Llegó varia O Jaina Ok Jaina está bastante débil Excelente No, esto hay problemas Muchos problemas No No logré sobrevivir Oh, un clon de Ragnarok No Va a fallecer por un poco ¿Tomamos control del tributo? Excelente Ok, Jaina Ten cuidado Por el amor a Dios Ok Parece que todo está bien Logramos sobrevivir Ya teníamos el Fures Smash Excelente Jaina eliminó a Lucio Necesitamos completar este quest Eso nos va a ayudar bastante Sobre todo también el segundo Donde nuestra regeneración va a subir Y nuestra resistencia Pudo haber tal vez Los pudo Oh Dios, Jaina Jaina los limpió Muchachos Tengan cuidado Por favor Tengan cuidado Ok Muy bien Ya casi acabamos esto Nos falta muy poco Que estaba Abathur Sé que estaba ahí abajo Pero No importa No puedo hacer nada Tampoco Ah, Llegó Variant Fuck me Oh Dios Esto es malo Estoy muerto Nada que puedo hacer Ah Sé que estaba solo Culpa mía Pésimo error Ok Ok Esperemos que caso Pueda hacer algo Con los torres Vamos a coger Cauterize Wounds Vamos a incrementar El healing De nuestras habilidades De nuestra Q Perdón Oh Jaina Oh Jaina Jaina Oh Jaina Chicas No hay problemas Espero logre escapar Si lo hizo Ok Afortunadamente Ok Encontré Variant Mejor vamonos por acá Necesito Completar este quest Vamos a hacer esto Muy bien Completamos el segundo quest Solo nos falta un regen globe Y se va a activar esta habilidad Eh Ok Listo Todo está bien Ah La parte superior Hay frijeros Tengo unos problemas Listo Ambos quests Han sido completados La parte Inferior Creo que vamos a ir a ayudarlos Alto atributo La parte superior No Olvidamos la parte inferior Del mapa Eh Vamos a extraerlo Aquí está Abba ¿Qué están haciendo el boss? ¿Qué están haciendo el boss? Creo Seguimos con vida Lucio Lucio toma control de esto Excelente Lucio Excelente Muy bien Control No sé quién me preocupa Deberíamos hacer el push más grande Que pueda existir Así que voy a tratar de generar Tanta experiencia como sea posible Voy a ir al medio Ya está en la parte superior Eh Aquí Esto debería estar Totalmente deshabilitado Y Eh Muy bien Eh Giant Scorcher Vamos ahora a causarle Más daño a Varian Eh Así que Vamos a dar una pequeña ventaja Frente a él Digamos limpiendo esto Probable que llegue A alguno de ellos Ok Sí Lo sabía Lo sabía Ok Déjenme en paz Gracias Podríamos usar nuestro Molten Core Que es nuestra habilidad secreta Peque Por que sigo así Eh Pero Me preocupo un poco No estemos todos reunidos Eh Ok Lucio Vamos a irnos Parece que hay una competencia De cachetadas En la parte inferior del mapa Avatar contra Avatar Las cachetadas Son reales Ah Estaba entretenido Ok Vamos a Chena está en problemas Ah Creo No, está bien Ah Esta competencia de slaps Estaba divertida Ok Vamos a limpiar esto Y Listo Eh Oh Varian Down Algo de resistencia extra Puede ayudarnos Estaba teniendo muchos problemas Eh Tal vez Molten Core Aquí es un buen momento Muy bien Kill para el friendly team Oh Triple kill Jeje Muy bien Ragnaros Señoras y señores Ragnaros Conmigo que corras Aún estás en mi rango Ah Muy bien Good job Si Pero Dios Sabe que casi muero En el proceso Eh Vamos a dar algo de daño Aca Listo Deberíamos Tratar de hacer un boss Eh Pero No lo sé O estos mercenarios Al menos Muy bien Muchachos Gracias por Eh Seguir indicaciones Se los agradezco Ahora Eh Si Nuestro boss Es una mejor opción Totalmente de acuerdo Ok Tenemos un push Eh Bastante fuerte En varias zonas Ese es el poder De Ragnaros Gaslo Está haciendo Toneladas De daño Toneladas Es toneladas Ajá Me causa curiosidad Su build Eh Pasa por un ver De un montón de cosas Que no están Pero finalmente Me fui atrapada A esto también Eh Muy bien Excelente Tenemos un tributo Ahora Vamos a ver Que tienen que hacerlo Eh Ah Ok Se han enfocado En un láser Bueno Focémonos en esto Podríamos eliminar A Lucia Excelente Ah Ok Algo de resistencia Eh Vamos a escoger Oh No 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 importa Aeroic difficulty Vamos a escoger Sumerge Para sobrevivir A algo Aún más Vamos a entrar En un estado De stasis Vamos a Regener Vamos a estar Protegidos Pero también Nos vamos a regenerar Por una pequeña cantidad De puntos de vida Que es bastante Bueno Eh La actualización De nuestro Ultimate No es tan buena Eh Además Es lo que es Hay mejores opciones En mi opinión Muy bien Buen trabajo Muchachos Bastante Coordinados Me gusta Eh Excelente Quería yo Que Este va a ser El push Definitivo Pero Oh Tenemos otro tributo Ok El ultimate Está listo Eh Ok Perdónenme Perdónenme Genna Ah no Genna Fedece tú Necesitamos que alguien Tome control de eso Ah ¿Qué te lo estoy haciendo? Como te imaginé Excelente trabajo Dios Jimmy Ok Oh Break it down Muy bien Alten core Baby Estamos de regreso Muy bien muchachos Hora de sufrir el terror Cuando entramos en este modo Ganamos nuevas habilidades O sea En eso Eh Ok Abby Quiere salir En la pantalla final Eh Ok Ok Muy bien Vamos a ver Vamos a ver Vamos a sacar Asistencia Acá Eh Excelente Abatur eliminada Abatur No se como Eh Oh casi Muy bien Vamos a acabar esto Cachetadas al núcleo Que mejor forma de terminar esto Y Oh Llegan a atacar a Abatur Miren Final de película Ja 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 Muy bien muchachos Excelente Excelente Juego Woo Gaslow MVP Tuvo sus excelentes momentos Ah Veamos Vamos a terminar de ir acá Eh Siege Master Ok Abatur Dominator Killing Spring Gaslow justificado Eh Sí Muy bien Gaslow Tienes mi voto Vamos a ver ahora Oh Vamos a ver ahora Quien Eh Buena experiencia Nuestros stats 5, 11, 3 41 mil puntos de daño No hicimos mucho daño Ahora que lo pienso Eh Pero Fuimos presente en las peleas Peleamos Hicimos intercambios fuertes 5 Killing Blows Eh No morimos tanto como nuestros aliados Gaslow Muy buen juego Nuestras habilidades fueron Surfuras Hungers Incremente el daño de Surfuras Eliminando minions Recuerden eso Tienen que matar minions con esta Con esta habilidad Catching Fire Les va a brindar Regeneración De puntos de vida Eh Y no solo eso También van a Eh Van a ganar un escudo Cuando completen el quest Deben activarlo Hanorragdanos Va a reducir el cooldown de Eh Empower Surfuras Nuestra Q Y si atacamos a Dos héroes Enemigos con esta Habilidad Reducimos su cooldown en dos segundos Tenemos Surfuras Smash Un ultimate Es un martillo Eh Causa toneladas de daño Un stun en el medio De el área de efecto Cauterize Wounds Nos va a regenerar Por un 50% más Tenemos Giant Scorcher Que hace esto Ataca directamente Los puntos de vida De nuestro enemigo Así que Varian Y va a recibir daño extra De esta habilidad Y su merge Va a incrementar nuestra Supervivencia Muy bien muchachos Como siempre Espero que hayan disfrutado De este juego De esta partida Suscríbanse al canal Para más Juegos como este De la necesidad De hacer el like Botón De la share En redes sociales Con todas las personas Que disfrutan de este juego Ten sus comentarios En la sección de abajo En la descripción del video Tenemos los links A todas nuestras redes sociales Así que los invito A que nos sigan Y fuera de esto Tenemos Heroes Venezuela Una página Enfocada a Heroes of the Storm O una comunidad más Los invito Bríndenle algo de amor Y también A la aldea Murloc Ya para finalizar Como es costumbre Les recuerdo Que tenemos La meta De 500 subscribers Vamos creciendo Estamos cerca De 300 Y los voy dejando Con dos videos más Un botón de subscribe Cuídense mucho Un abrazo gigante Para todos Adiós Adiós Adiós